El secreto de la letra Vav El secreto de la letra Vav ¿Cuál es la letra Vav? La letra Vav del nombre de Hashem que está compuesto por la letra Y la letra E la letra Vav que es la que estamos hablando y la letra E La letra Vav se llama el Zer Ampim quiere decir el rostro de abajo es un puente compuesto por seis sefirot por seis cualidades por seis emanaciones de los cielos hacia nuestro mundo son primero lo que llamamos bondad Abraham Avino segundo disciplina Rigor Itzhak Avino tercero Israel Yaakov Avino que se llama Tif Eret por eso se llama Tif Eret Israel la sinagoga después tenemos Netzach Netzach que es que Moshe Rabbenu la victoria la Torah Od que es Aharon es el servicio de nosotros aquí hacia los cielos es los sacrificios hoy en día la tefila y tenemos como sexto el Tzaddik el Yesod el fundamento el Brit Mila Yosef el Tzaddik Yosef fue el único en toda la Torah llamado Tzaddik porque se cuidó de problemas sexuales y no sucumbió ante las tentaciones siendo apenas un muchachito un niño de 17 años entonces dice el Zohar Hadash el secreto de la letra Vav la letra Vav representa un vehículo sagrado sagrado y superior porque como dijimos estas seis sefirot que también denotan los seis tratados de la Mishnah de la Torah oral de la explicación de la Torah escrita es lo que nos sirve de puente de plataforma de unión quiere decir de enlace entre el mundo superior representado por la sefirot de Keter Jojba Binah y Daat la corona la sabiduría entendimiento y la comprensión y abajo donde estamos nosotros que es el Malhut que es el reino quiere decir porque el reino es donde viene acá donde viene todas las donde vivimos nosotros y recibimos toda la influencia del mundo superior porque no tenemos aquí ninguna posibilidad de sobrevivir materialmente que es el único mundo material si no tenemos oxígeno espiritual si no tenemos conexión con el mundo superior y eso se logra gracias a la letra Vav nótese que también en gramática en hebreo la Vav viene para unir significa y y esto y eso también la Vav es un tubo de arriba hacia abajo quiere decir conecta de arriba para abajo ahora entonces esta esta Vav tiene que pararse su función es estar ahí presente y completamente presente y esta letra Vav cuando escribimos Vav ¿cómo se escribe Vav? Vav se escribe Vav estoy haciendo el ejercicio siguiente como estoy permutando la letra por ejemplo ¿cómo se escribe J en español? J O T A ¿ok? está claro entonces en hebreo ¿cómo se escribe Vav? Vav y Vav dos Vav ella se permuta se escribe dos veces y se pronuncia igual como se lee esa letra entonces Vav una en frente de la otra dos Vav tenemos entonces quiere decir una Vav vale seis la otra Vav vale seis me va a dar doce secretos superiores ¿cuáles son esos doce secretos superiores? el nombre de Hashem ¿cómo se escribe? Tiene cuatro letras está compuesto de cuatro letras esas cuatro letras si yo tengo la probabilidad empiezo a combinarlas me va a dar doce que son los doce signos zodiacales con los cuales la esfera celestial se maneja las cosas para el mundo excluyendo para el judío el judío está sobre las leyes de la naturaleza la ley establecida por la astrología y la astronomía si nosotros rezamos nosotros estudiamos Torah nosotros solamente damos Tzedatá o hacemos las mitzvot cumplimos las mitzvot y dejamos de hacer lo prohibido entonces tenemos una fuerza sobrenatural sobre todo eso y no gobierna ni influye sobre nosotros todo el zodíaco ni las suertes por lo tanto estos también cuatro por lo que me dan doce doce me dan los doce meses del año y en cada mes del año judío va a haber una distribución de las letras del nombre de Dios diferente un mes se va a leer letra yot letra hei letra vav letra hei otro mes se va a leer letra yot letra vav letra hei hei otro va a ser hei hei yot vav ¿entienden? va a cambiar la distribución y eso nos va a dar diferentes influencias de cómo se maneja ese mes ok entonces todo está en cuatro que se van en doce combinaciones tenemos doce influencias entonces ahora esta vav vav del nombre de Dios se llama que es de las esferas celestiales viene como un puente como una soga como un tubo como un conducto como un medio de comunicación que nos enviaron desde arriba desde los cielos para poder nosotros conectar este mundo con el mundo superior es como una salvación como el que está en naufragio o está a la deriva en el mar y le sal caer en un precipicio y le tiran una cuerda para levantarlo con helicóptero etcétera ahora esta vav siempre está ahí establecida y tienen cinco 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 como se dice cinco estructuras arriba que lo apoyan y que visa que vaya cayendo ¿cuáles son estas cinco estructuras? la hei superior es la hei superior ¿cuál es esa? el entendimiento la vina la hei el nombre de Dios que es la letra que viene antes de la vav en el nombre de Hashem esa es la que le da el soporte la comprensión ¿por qué? vamos a ver desde un punto de vista técnico si yo tengo la hei yo tengo primero la sabiduría la yot y utilizo la hei que es la hei el entendimiento la vina entonces si yo agarro la sabiduría que yo tengo y la entiendo y a través de la cultura y del entendimiento yo logro conectar solo así Dios me va a atender esa ayuda cuando yo me intereso en utilizar la sabiduría para el bien de la humanidad para el bien del mundo entonces ahí me va a mandar me va a enviar esa vav entonces ¿en qué se soporta? en el entendimiento del mundo de querer conocer a Dios y no negar a Dios cada vez en cada situación hay que tener presente el santo bendito es entonces esa hei ¿cómo se escribe hei? hei en hebreo se escribe una hei con el mismo ejercicio de la jota jota de permutar ¿cómo se escribe la jota? jota ¿cómo se escribe hei? hei alef entonces esa hei alef ¿cuánto vale también? seis entonces si esa hei yo la abro yo la utilizo ese entendimiento para bien entonces se va a convertir en seis de cinco va a pasar a seis que va a ser hei alef esa alef ¿por qué alef? esa alef es la yot de arriba que está formada que forma la letra alef representa el mundo superior la yot de abajo representa el mundo inferior la vav oblicua representa el mundo la escalera conectora oblicua el sueño de Jacob ¿qué hizo Jacob? vio la vav que era oblicua vio el mundo superior y estaba abajo dormido el mundo inferior vean que los ángeles subían y bajaban esa es la alef y la alef yot yot vav me da un valor numérico de veintiséis entonces tenemos ahí que solamente si yo pongo presente en el entendimiento la alef la hei al entendimiento y le agrego la presencia divina de los mundos superiores usted me va a sostener la vav y esa vav va a ser seis ese es el secreto del seis por eso la Torah fue dado en el día sexto de seis de Shavuot que es seis de Sivan y sigue Sivan a recibir la Torah ahora también el día de la creación del hombre para que sea conector entre Dios y él fue el día sexto de la creación y para poder entender la Torah tenemos seis tratados de Mishnah de Torah oral ese es el secreto también del cinco que representa la el entendimiento la presencia y el entendimiento es la presencia divina en el mundo superior la Shejina en el mundo superior y si se cumple esto el nombre de Dios de Hashem yot la Shej la Shejina la Shejina y la Shejina tenemos que tenemos que la la principal es unir la Shejina primera con la Shejina segunda esta es la función de la Shejina que es decir la presencia divina arriba con la presencia divina abajo entonces la Shejina que somos nosotros aquí abajo la última Shejina en el nombre de Dios entonces vamos a estar disfrutando de bendiciones de abundancia de progreso espiritual y progreso material y que Dios quiera saque todas las enfermedades y todo lo malo del pueblo de Israel paru Hashem le olam amén amén y y y y y y Gracias por ver el video